¿Te gustan los acuarios? ¿Te gusta el ASMR? ¿Te gustan los videojuegos? Este vídeo junta tus tres pasiones en una. Así que vamos a echarle un vistazo a esta demo de Aquarium de Signer que la tenemos en Steam de forma gratuita. Realmente no tengo ni idea de qué es lo que nos ofrece esto. Es decir, la primera vez que he entrado le daba al botón de grabar y aquí estoy grabando esta tontería como un piano. ASMR Aquarium Designer Gamer. Vale, Aquariums, Options. Vamos a ver en la opción. Un momentito. Quality. Off. Display Mode. Full Screen. 2K. Yeah, baby. Campagne. Pues vamos a empezar la campagne. Pa 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 pa. Bueno, nos mandan un mail diciéndonos que... Bueno, una especie de trabajo. Vale, nos dice cómo moverlo. Vale. Esta música ya me gusta. Está bien, pero no. Es para ASMR. No es lo mismo que la que teníamos antes. Para que yo pueda susurraros a vuestros oídos. To complete the mission when you need the rock which you will find in the store. Vale, así que tengo que comprar una roca. Finish order. When you complete the mission, you can turn into India Siegman. Vale, yo quiero una roca. Realmente esto no es casual. Uy, qué bonita. Es decir, ¿no la puedo girar? Rotate. Sí, pero la piedra no, tío. Y ahora la he colocado mierda. Realmente me gustan mucho. Ah, sí, ahora la puedo girar. Wow. Esto me gusta mucho. Que no se salga. Vale, realmente es cierto que me gustan mucho los acuarios y... Bueno, es que sea un experto, pero me gustan mucho. Yo tenía acuarios siempre. Aquí tenemos el control de pH. Interesante. Tenemos el zoom para ir viendo. Y vamos a ver qué más podemos comprar. Parece que el tutorial ha acabado. Gravel Sand. Me gusta la arena. De hecho, yo tengo un acuario. Voy a montar ahora un acuario. De verdad, no. Aquí en el juego. Y lo voy a montar con arena. Vale, es mal rocks. En principio... Igual hubiera preferido poner... Decoración... Vale, vamos a ir con las... Vamos a ir... Vamos a ir poniendo... Vamos con el hardscape. Vamos a poner una... ¡Ay! Los tengo bloqueados. Vale. Y esto, ¿cómo lo desbloqueamos? Tiene un costo de 10 dólares. Los tengo, ¿no? Tengo 190 dólares. Tienes más rocks. Esta no es fea, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué plantas tenemos. Seguramente tengamos todo bloqueado. Claro, al ser una demo no vamos a poder hacer algo bonito. Soy un experto en acuarios plantados, de hecho. Conozco muy bien las plantas y todo esto. Congo a nubia. Esto parece más una criptocorine que una nubia, pero bueno. Amazon Sword. Luzvigia. Mira, yo he tenido Luzvigia. O sea... Esto lo ha hecho alguien que sabe algo, ¿eh? Dwarf Baby Terse. No la conozco con este nombre, pero la ha roto a la sí. Esta es bonita. También prendo varias. Pero me va a quedar con la nubia. Y para la parte de atrás tendremos que poner algo un poquito más... ¿Me he quedado sin pasta o qué es esto que no me deja poner? Vale, me estoy gastando mucho dinero. Vamos a la tienda otra vez. Vamos a poner algo más largo. Estaría guay poner una de estas. Una balis es la balisneria realmente. Estaría muy bien poner algo de esto. Pero... O sea, quiero algo de hoja... Que me dé... Longitud vertical. Luzvigia. Es que no tengo nada más, ¿no? Porque esto no me gusta mucho. Vamos a poner... Ya, no es muy larga. No, no vamos a poner eso. Qué pena, ¿eh? Pues está guay desbloquear todo esto. Obviamente comprándolo... Supongo que lo desbloquearás. Vamos con la luz... Ah, la luzvigia era la que he puesto, ¿no? Sí. Vamos a ir con... Si pudiera modificarlas... Es que esta es enana también. Bueno, esto sería para la parte trasera. Normalmente en los acuarios las plantas más altas se ponen en la parte trasera y las más bajitas en la parte delantera, generalmente. Para crear una sensación de espacio, o sea, de profundidad en el espacio. Esto vamos a llenarlo. Si tuviera algo más bajito, lo pondría por aquí. Es decir, si yo pudiera coger... Yo, por ejemplo, este elemento... Lo puedo... Bueno, lo puedo rotar para darle, pero no puedo cambiarlo de... No, ¿verdad? No. No puedo cambiar el tamaño cada uno. ¡Mierda! Shaping Tool. Con esto damos un poquito de... También otra cosa que se suele hacer es la parte trasera. Generalmente, para darle... La sensación suele ser... Y la parte delantera más plana. Más elevada en la parte trasera y más plana. Para que tengas la sensación también de lo que decíamos antes de... No tanto, no tanto, no tanto. No tanto, no me está gustando nada. Ponlo más plano. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? El pH. ¿Esto qué es? Ah, para verlo sin más. No está feo. No está feo. Vamos a ver qué más tenemos. El pH no podemos alterar. Enifis. Vale, vamos a comprar peces. Ah, espérate. Que hay plantas más grandes, ¿no? A ver, a ver, a ver. Que me entere yo. Realmente no cambia, ¿no? Igual vamos a poner una darch. Ah, vale, amigos. Vale, amigos. Vale, amigos. Vale, amigos. Me quedo sin pasta, ¿no? ¿Ese es el problema? Vale, pues teníamos, por lo que os iba diciendo. Tenemos small plants, mid-size y large. Las largas irían atrás, mid y las small alante. Entonces, voy a ver si me deja. Esta es preciosa. Si pudiera poner esta. Y esto ni de cuento. Esto es una maravilla de la naturaleza. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es mid-size plant. Esta es lo que decíamos de tener distintos tamaños. Que de aquí no me gusta nada. Vamos a dejarlo así por ahora. Piedra, maldita seas. No te muevas, tío. Vamos a ver qué más tenemos. Fish. Bueno, meteremos lo que nos deje meter. Que esto está capadito tan... Me encanta este pez, tío. También voy a meter un cardumen de neones, por ejemplo. Sería lo típico. Unos whoopies. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Va este. Not enough money. Vale. No puedo vender algo. Por ejemplo, si yo selecciono esta y la borro, ¿me devuelve la pasta o no? Remove tool. Eh, amigo. Vale, vale. Vale. Me devuelve la pasta, sí. Con lo cual... Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a las plantas... El large size. Y vamos a coger... Eso es como que no cabe, ¿no? Aquí. ¿Por qué no, tío? Es demasiado grande. Entiendo qué pasa. Bueno. No pasa nada. Vamos a poner... Vale, vamos a dejar ese dinero para los peces. Aunque sí que me gustaría... Plant small, mid size. Vamos a poner mid size. A ver si... Bueno, pues sí que nos deja meter aquí esto. 60. Y vamos a por los peces. Con meter uno yo creo que nos deja. Es que me ha gustado este. Bueno, lo que pasa es que se meten ahí con la roca, ¿no? O sea, les da igual. No. Está precioso. Any decoration. Vale. Go to office. Vale, supone que hemos completado... Y hemos desbloqueado esto. Ostras, qué maravilla. Go to office. Vale. Este es del level 2, ¿no? Me dice. Acuérdate de signer wanted. Vale. Quieren un diseñador de acuarios. Y ahí vamos a ir. User remove. Sí. No quiero esto. Y esto... Sí. Sí, 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 sí. Bugueado sea. Bugueado, bugueado sea. Vale. Vamos a seleccionar otra grama. Hardscape. Vamos a volver a la arena. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un setup. Dist... No tanto. Tronco. Vamos a hacer el típico río. Que se llama o típica playa de arena. En medio. Un poco como nos venía dado. Esta parte más baja. Vale. Vamos a añadir unas rocas. Tenemos 250 dólares. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Oh, sí. Espera, porque igual meto solo raíces. Ah, no. Que están bloqueadas. Claro, 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 claro. Odio estas decoraciones. Small racks. Esto es demasiado grande. Entonces, vamos a meterlas. No está mal. Me encanta que sobresalga. Vamos a meter más pequeñitas. Small size. Vale, no me quiero quedar sin dinero. Voy a meter unas plantas. Yo esto dejaría escalarlo. Vamos a girar esto un poquillo. Así. Vale, vamos a ir a por plantas. Vamos a por plantas. ¿He desbloqueado algo? De plantas, no. Ah, sí. Qué bonita. Muy grande. Vamos a ir a las mid-size. Le he dado a mid-size, ¿no? Lo voy a dejar colocar. Vamos a ver. Small plants, venga. Aquí lo deja porque, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto va a quedar aquí un poco colgando. No va a pasar nada. Small plants. Bueno, pues... A ver, qué objetivos. Remove one of the hills. Pero no quiero, tío. Ah, vale. Hay que meter filtros y demás. Vale. Con lo cual... Vamos a hacer una cosa. Vale. Ya hemos quitado. No vamos a hacer la playa. O sea, porque no nos deja. Vamos a ahorrar aquí. Esto sería... Podemos dejar aquí todo un espacio para peces. Vamos a ver qué... Any plants... Dos especies de peces. Vamos a meterlas ya. Pez que sea muy vistoso. Cinco. Y otra especia. Vamos a meter... Upi, suegas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Ya hemos hecho el... Low Efficiency Filter. Vamos a... Utilities. Low Efficiency Filter. Y por qué no puedo... Esto hoy día sería pegarlo ahí. Pero bueno, estéticamente... Vale. Pegamos ahí el filtro. ¿Qué más nos dicen? Right Water. Ah. Buenas condiciones de agua. Heating Pro Water. Tendremos que calentarlas, supongo, ¿no? Heaters. Vale. Skip Tutorial. ¿Qué es esto? Se ha traído de temperatura de 24 grados. Vale. Check the Aquarium Conditions. ¿Cuánto me ha dicho? 26, ¿no? Vale. Ya está. Correcto. A ver, lo ideal, estéticamente, sería esto. Llevárselo aquí. No, aquí. Taparlo con plantas, etc, etc. Pero bueno, nos deja por la grava y demás. Así que lo dejamos ahí. No, piedra, no te muevas. No está mal así. Nos sobra dinero. Vimos, eh... Copia de Aquarium. Vamos a darle finish. Uno terminado. 100. A ver qué nos desbloquea. Quiero plantas. Go to office. Y... Nos piden otra vez. Otro acuario de nivel 3. O sea, para subir a nivel 3. Pero bueno, yo creo que ha sido suficiente para ver este gran diseñador de acuarios y entretenido juego. Gracias por estar ahí, como siempre. Chao, amigos. Chau, amigos. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.